... Bienvenidos de nuevo al pabellón Matías Prat, les saludamos a aquellos que, bueno, no hayan visto la primera parte. Comienza la segunda parte. Con cero a cero en el marcador ha sido una primera parte emocionante, muy guerrera por ambas partes. No sabríamos los expertos, pues lo que dirían nosotros, bueno, este que les habla, pues les da una valoración un poco de las impresiones que recibe de lo que está viendo y un poco el panorama que hay en las gradas. Pues lo dicho, se inicia esta segunda parte, cero a cero, Villa del Río, Isleño, que viene desde la provincia de Cádiz, aquí en este 10 de octubre en el pabellón Matías Prat. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vete tú, hombre, ya lo vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas alegrías para el equipo isleño de la isla de San Fernando. Llega y inaugura el marcador en esta tarde del 10 de octubre. El pabellón se pone boca abajo porque los locales no pueden consentir esto. ¡Menudo buen gol ha dado! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Pues llega el empate. Antes o después. Estaba previsto. Y ya escuchan a este premio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues la bocina suena porque el equipo local tiene ya acumula cinco faltas. ¡Gracias! 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 Y eso es peligroso, porque ya saben ustedes que puede provocar un tiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!